Mi padre era de Barruelo, mi madre de Hinojedo. Era de familia más que estaba por ahí por Valladolid, por ahí. Y pues vendieron para Torlavega o no sé cómo se conocieron. Pero de por aquí. Ah, pues se tenían ganado y después a ir a servir cuando eran más mayores. A servir porque no había otra cosa donde ganar una peseta. Comenamos tanto a mi maestra en septiembre y eso. De contarnos cosas, con tal que nos llegara de comer y nos atendiera. La mujer tenía más gente. Y nosotros íbamos a ayudar a hacer lotos para acabar primero. Lo que hacíamos del capu. Uno se fue a servir, la mayor. Se fue a servir pero enseguida y se volvió también a casa. No había trabajo como ahora. Había que hacer algo en casa. Que hacíamos, ya esto lo dije, no tanto de vista. Entonces hacía otra. Que hacíamos cables. Para sacar algo dinero para comprar una bicicleta. Pues los cables ponen unos rollos muy gratis. Y los poníamos en una habitación. Y hacíamos unos ojos en la pared. Y por ahí nos sacábamos. Tirábamos. Y aquí teníamos una sartén. Entonces ya había butano. Con butano y con estaño. Y contábamos la medida del cable para una bicicleta. Y le teníamos soldado por aquí para que eso se saltara. Y por aquí poner una cabecilla. Para que no se colara. Y así hacíamos. Y nos daban a tres céntimos. En aquellos tiempos. Mira que capital. Tres céntimos y cinco céntimos. Que era la moneda más pequeña. Cada cable que hacíamos. No se los que hacíamos cada día. Pero costaba mucho tirar. Teníamos que meter los guantes y algo así. Que te cortaba por aquí la mano. Para hacerlos. Porque costaba y te cansabas de tirar de los rollos. Porque eran unos rollos grandes de madera. Pero con ese alambre por dentro. Que pesaba mucho. No. Cuando tenías un rato. Pasábamos a hacer los cables. A un rato. Un día que hacía malo. Que no ponías al campo a hacer nada. Pues te ponías a hacer. Hacer los cables. ¿Y para qué familia trabajabais? Para los tres. Para un cuñado. Que tenía un. Que a las de tres. Te acuerdas de haber oído. Los dos eran vividores. Tenían bares. Tenían tiendas. Tenían cosas. Tenían un garaje. Que vendían bicicletas. Y las arreglaban. Y allí ponían los. Los. Los frenos. Para los frenos. Eso que hacíamos nosotros. Para los frenos. Los cables. Cablemente hacíamos eso. Sacábamos algo. A un rato. Por las tardes. Cuando veníamos del colegio. Pues nos hacíamos. Un día de fiesta. Y hacíamos los que. Poníamos cinco cables juntos. Cinco rollos. Que para moverlos. Había que. Que estudiar. Para adelantar más. Cinco cada vez. Y así. Ah. Pues el colegio. Desde casa. Hasta el colegio. Andandito. Andandito. Nos hace falta ir a andar. Como ahora. Ya andábamos. Bastante. Cuatro veces al día. Íbamos por la mañana. Veníamos a comer. Volvíamos por la. Mediodía. Y. Y volvíamos por. Por la tarde. Para casa. Cuatro pesaditos. Que nos dábamos. Hasta el colegio. Que había. Lo menos. Cuatro kilómetros o más. Para cada lado. ¿Quién era tu maestra? Ah. Unas cuantas. Yo conocí. Doña Gabiela. Doña Anita. Doña. Doña. Conocí unas cuantas. Unas eran mejores que otras. Otras eran de estas. Que vienen ahí. Provisional. Pero algunas tuvieron muchos años. Un catecino. Un catón. Y una discopedia. Cada vez un poco más. Según la. La. Ya que llegábamos. Hasta los catorce años. Después para casa ya. Con una cartilla empezábamos. Después con un catón. Y después que salí de las. De la escuela. Me fui a. A la costura. A aprender a coser. Y me mantenía. Máquina. Y cosíamos algo. En casa. Y después. Pues a. A dejar de la plaza. A que fuera otra la costura. Y tú a hacer algo. A. A la calle no. No. Porque no había donde trabajar. En la calle. Y no iba a servir así. Pero. Así. Pasábamos la vida. A 20 y tantas. Macas. Así. Las que. Se podían. Mantener con la finca. Que teníamos. No. Vendíamos leche. Vendíamos leche. Para. Para. Comer el mes. Y alguna vaca. Cuando. Se ponía. Para morir. Y esa. Pues se. Eso. Se vendía. Lo que valía. Entonces. Claro. Ya no me acuerdo. Pero. Muy poco. Como estaba todo. Por las casas. Por Torlavega. Lo llevábamos a las casas. Y lo que no pasa. Venía una. Una. Un camión. A recogerlo a casa. Claro. Había que de madrugar. A odiñarlo. Y estarle de comer a las vacas ya. A odiñarlo. Y a prepararlo. Y a llevarlo. En. Y a. En. 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 a final de vez, la mayoría. La fábrica también pagaba a final de vez. Yo muchas veces, yo iba a diario y veía los monstruos que mataban los monstruos por el campo, tendidos. Daba pena, daba pena, que era una cría yo y veía por ahí aquellas cosas. No había más que allá, la carretera aquella había que pasar, era la vieja que hay hoy todavía, la carretera vieja esa. No había nadie más que el muerto allí. Margarita una vez, había un capuco en la mitad del monte y íbamos a un pauco y a lavar, y una vez estando allí, atendiendo la ropa, allí se encontró un aro. Se conocen algunos que se le querían quitar, se le quitaron y en vez de ser ya callados, le tiró y no, no le encontraron. Se eran tan salvajes y tan malas personas, los que hacían lo que querían con la gente. Iban a buscar otra casa, la llevaban a la gente y allí lo mataban a la. Quemaron la iglesia. Y pues no había iglesia, se dieron una capilla, donde yo me casé. Una capilla que hicieron, por allí se casaba la gente. Pero no había nada, todo a desarmarlo todo, a tirarlo y a quemarlo. Como no costaba nada hacerlo, pues después para ponerse otra vez a hacer las cosas nuevas, el dinero que hace falta. Mala gente que iba nomás a deshacer lo que había hecho. Acuerdo a mi hija que estaban todos en casa, los pobres, todos van allí juntos y cayó una bomba y mató a cuatro humanos. Aquí en Sierra, allá de la Algonosa, donde las monjas, por allí vivíamos. Después de la guerra, que mi madre había guardado un sobrino en el pajar, y nosotros en el caso, no sé cómo veíamos, mamá, cayó un hombre en el pajar, qué va, qué tal, pero sí. Estaba de las guerras esas, las guerras de los rojos, y se salvaba de la guerra. Y después no iba ni a ver a mi madre. Con todo lo que había hecho, iba en la escalera misma, debía a mi madre, iba a cobrar. Y le decía a mi hermano, sube a ver a la abuela, no, otro día, otro día, y otro día nunca fue a verla. No se puede hacer bien al que hace mal. O sea, que era el hijo de una hermana, ¿sí? Pero unos cuantos días tenía que pasar la comida, y todo ahí, a andar a cuidar que no le viéramos a nosotros. Y cuando subía a llevar esas cosas, claro, de comer y eso, él no bajaba, él no, se lo llevaba, ella a él. Pero no era nada agradecido. Ya se murió, pero bueno, pues algunos sí, sí, se fueron, claro, por miedo. La guerra es cosa mala. Y la gente corre de ella. Hombre, pues claro, ¿cómo queda la cosa después de la guerra? Y para comer, con tantos que éramos. Y había comida en casa y no se comía ni maíz, ni nabo, ni resbolacha, entonces, que ahora se come, que no hace falta, y entonces, que hacía falta, lo teníamos y no lo comíamos. Ah, ¿sí? ¿Se lo dabais al ganado? Sí, ya, porque no, 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 no pensábamos que se comía. Pues, hombre, si se podía ir a buscar alguna cosa y te lo daban, que te lo daban racionado, pues no, no se podía sacar mucho más que lo que te daban. Pero, puf, no había ni cocina, ni nada en el lavadero, ni nada, nada, aquí encima se hacía la lumbre. Con una atrevede se ponía ahí un cacharro y ahí se, se hacía la comida. Pero la lumbre así, con la leña, aquí, encima de ladrillos, claro, no era madera que se quemaba. Pero encima de ladrillos, ahí se ponía la leña y después una atrevede, que ponía la cazuela encima, y allí se hacía la comida. Ah, nosotros, ir a buscar agua a un regato que había en la vía, que teníamos que, no había agua, que se hubiera agua para el ganado y para... Hasta que hicimos un pozo, de ahí había que arreglarse, ir a la fuente que había como medio kilómetro, a buscar agua para beber y... Y para la comida, claro. Aquello que subíamos ahí era para fregar y para lavar las cosas, pero no valía para comer, ni para la comida. Al norte, donde estaban las... las portillas que cerraban para pasar el tren, ahí estaba la fuente, ahí iba la gente, se ponía en cola a coger agua. De lo que iba de... Ahora ya, pues, se acabó aquello, pero no hace tantos años que... que teníamos agua. Hasta que no teníamos pozo, no... no había agua por ningún lado, por ahí. ¿Cómo celebrabais las navidades en casa? Ah, pues era ella... mi madre hacía torrejas y nosotros íbamos a buscar... nos mandaba a buscar leña para... para hacerlas, ella se las hacía y cosas, yo... matabas un pollo, lo que sea, y celebrabas un poco más que otros días. Y las torrejas que nos encantaban. Mi madre sí, hacía bien que era cocinera, había... cocinaba bien, hacía cosas y eso. Tenía que aprender a todo, por claro, tenía que hacerlo de todo. Un... un candil de... de carburo y velas es lo que teníamos. Con miedo a quemar la casa con... con las velas y con las cosas. Y mi madre le colgaba el candil de... de la... de la chimenea, que mandaba... había una... así, la chimenea. Y allí se sentaba a coser para... para nosotros, para el otro día, ir a la escuela. Íbamos cuatro o cinco juntos. Ahora ya los hombres... las incas igual que las mujeres, pero entonces no... no tocaba nada. Y afuera algo del campo, hacían... pero de casa nada. Y nosotros íbamos de casa y del campo. La nevera y el aspirador de la cocina... ni la plancha... nada, nada de esos. A lavar el río, con el balde a la cabeza a lavar el río. Y venían hasta del norte. Del norte venían ahí arriesgados a... a lavar. Pero estábamos todo el día en el río. Y lo lavábamos, lo echábamos al verde, que le diera el sol. Y después lo acabábamos, ya lo llevábamos tanto... para tender. Y derroías ahí todo el día sobando. Derroías a lavarlo. Lo... lo de color y lo blanco, todo. Derroías en una piedra allí... Ahí estaban las uñas. Pero tenientes, sí. Pero no... uno no me gustaba, porque... Uno que tenía una hija, otro que... era viudo, otro que... tal... Era escogida, ¿eh? Para eso. Y... y me decía, ah, si yo estoy... estaría soltera, no tengo hijos. Pero ya tenía una falta, para mí no... no valía. Hasta que ya... este... ya el marido mío ya lo conocía y hacía mucho. Antes de... de hacernos novios. Pero después ya pues iba dando la cosa, le iba dando la cosa y que no... Nos lo gustábamos, pero no nos decidíamos... ah, eso... y hasta que ya... Un día estaba yo con una amiga y digo, vamos, que estos son los pentistas... Esto es lo que... Y... y... al otro día salió Alpaso... Y entonces empezamos, tiramos dos años, iríamos a la tienda a Tornavega, cuando ya éramos novios, pero había que andar no sé cuánto para ir a la tienda, desde la tijera, ¿sabes dónde? O desde la tijera hasta Tornavega, que vivíamos bien en lo que había que andar, no me decía la pena, nos quedábamos para ir por de casa, por ahí sentados, mirando a la gente que pasaba por la vía o los trenes, lo que fuese. ¿Cómo recuerdas el día de tu boda? Ah, bien, muy bien, la sentimos ahí en casa, una huerta que teníamos debajo de los manzanos, y muy bien lo pasamos. Me casé en mayo, el 21 de mayo y el 5 de mayo nació él. Y aquí no vino nadie, las panteras, cuando vino ya había nacido, en el segundo, en la cocina nació, no me dio tiempo ni en la habitación. Digo, ¿qué haría yo? Ya de siete meses, de nueve meses ya, no de siete, de nueve meses, y trabajando todavía a cargar carros de verde. Igual tenía que ir al río a lavar, igual tenía que, que todo. Llevarla para ir a una silla cuando íbamos al campo. Y había ahí una vecina que sí era, bueno, vamos a la casa de Catimira, vamos a la casa de Catimira. Era, bueno, vecino, la mujer sí, los atendía, los escuchaba y eso. Los distraía mientras estábamos cargando el carro verde. Y después hasta aquí llegamos. Bueno, llegamos, no llegamos a cincuenta años por uno, descasados. ¿Cuánto ganado empezasteis a tener? No sé, diez o doce, llegamos hasta veintitrés. Ya no nos cabían en la cuadra, teníamos, hasta aquí llegaba la cuadra, hasta esa, por ahí. Llegaba la, la, era la cantarilla, eso, y teníamos el pasillo, por un lado teníamos de, de la, las dos iban a la misma cantarilla. Y teníamos que, que pasar, va a casa a esta y va a casa al otro, las becerras, pequeñas al otro lado, porque no nos cabía ya. Y después ya se murió mi suegro, ya mi suegra se quedó, eso, y ella se fue a casa a una hija, ya nos quedamos los primeros, se quedaba, estaba el viento aquí también, con nosotros, que teníamos que estar, y después ya nos quedamos con nosotros, con las vacas, y con el terreno, le pagábamos una renta y, y así, fuimos saliendo adelante. ¿Qué? Y salimos adelante, ¿qué? Hicimos alguna perruca. Entonces los viernes, tenía que ir a llevar el becerro del coche al mercado. Y llevábamos la vaca también, claro, y una vez llevábamos la vaca, y por la mañana nos daban ochenta y tres mil pesetas, y no, no se la dio. Y después los compradores cada vez eran más, daban menos, daban menos, y le daban ochenta, digo, que no se vende la vaca por ochenta. Y que no se vende la vaca por ochenta, y que no se vende la vaca por ochenta, menos de ochenta, entonces cogí la vaca y la llevé para acá y para allá, hasta que se quedó con la vaca, otro día le decía, traiga a la mujer que le vende la vaca. Claro, es que mi marido enseguía este día. Mujeres también iban, mujeres, eh. Unas que eran viudas, otras que tal, pues iban. Pero yo iba por eso, se creen que iba yo a coger las perras, no señor, yo iba porque le tenía que llevar a él y llevaba al becerro. Pero algunos decían que era, la mujer viene a buscar perras. Decían, bueno, que digan lo que quieran. Y yo, nos hablábamos así, así luego. Después ya, ya eso, teníamos la, la hija que ya era, ya tenía diez años, y la llevábamos a un colegio a cóbreces. Y después teníamos que ir todos los domingos a verla. Y tuve que sacar el carné, porque teníamos que ir, fui un año con un vecino de aquí. Y así, saqué el carné a cincuenta años. La teórica la primera, eh. Y yo no había, desde catorce años no había hecho un examen ni, ni nada de nada, de los que había quedado un examen. Y la, la, la teórica la, la, la tercera. El coche la tercera, el saqué. La vida me dio, porque si no había que hacer otra vez, papeles y había que empezar otra vez de, de nuevo a... Pues estuve suerte pa' eso. Yo llevaba a todos los que que veía por ahí, le llevaba. Todas las vecinas salían allá. Yo pasaba, le llevaba a un entierro, a misa, a lo que salía por ahí, a una robería, a un lado íbamos todos en el coche mío. Había pocas mujeres que conocían entonces. Pocas. Ahora, no hay una que no, que no conduzca, eh. Sí, sí, pues en aquella época con... La saqué, te digo, y encantada. ¡Uf! La mayor alegría. El día que me dio el coche, me quedé la más pena grande y que no puedo ir a ningún lado. Mi marido era bueno y eso, pero no era decidido a nada. Y todavía me quitaba la idea. Donde viven estos, eran ocho carros en tierra. Y estaban ahí todos en unos pantalones y unas cosas. Y había un entierro que se vendía. Ahí digo, mira, se venden los de Valeriano. Digo, vamos a comprarlo. ¿A qué lo queremos nosotros? De otras, pues digo, pues al día de mañana, para tener una casa, donde sea, como esta no era nuestra, claro. Para lo que sea. Ah, que no sé qué, que no sé cuánto qué, que tal, que no... No sé si había. Al cabo de machacales, pues ya fue joven él. Y lo compramos. Yo de decisión, que le esperé un piso en Torlavega. Compramos. A mí la gente se asustaba, ¿verdad? Pues amarrando, amarrando y... Y eso, y tirando de... Haciendo cosas para ahogar. Y tenías cuatro perras, pues las empilabas. Ahí lo tenías. Y a otro vendía... Este vende dos carros en tierra, que tal. Tira ahí y medio. Viene y viene a nosotros. Lo cogíamos. Total que llevamos a tres, doscientos, a cinco perros, a cuatro y cinco y a uno, y a otros. Y después viene la autovía. Y te lo llevó todo. Todo. Todo lo llevó. O sea, que la parte de abajo no tengo nada más que un poco que aquí de vuelta. Sí, tuve que pagar la seguridad social. Mira, pagué la seguridad social, pagaba. Y después ya me di de baja porque mis compañeras cobraban. Y yo me di de baja y cobraba también algo porque me he de pagar. Y después, cuando llegué a los años, pues me jubilé. Y desde que había dejado de pagar, lo tenía ya apuntado. Y cuando me volví, fui a cobrar y me dice, antes de cobrar hay que pagar. Y tuve que pagar todo lo que había estado parada, sin pagar. Pa' que 18.000 pesetas, pero ahora llevo 40 años cojando. Claro, de 35 a 39 igual me da. ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿Qué cosas haces? Las mantas y hacer y deshacer. Eso es lo que hago. Me sale mal. Ahora ya lo veo y lo hago, me parece que lo hago bien y lo hago mal. Y cuando veo, coño, tienes un punto aquí, otro allí, otro que... O no lo veo, pues no lo veo. Tengo que estar muy bien y todo el día limpiando los ojos, lavándolos. Pero claro, me han dicho que no hay más guardación para mí que la que hay hasta ahora. Tienen que sacar otra más fuerte para retocar algo. Yo no puedo estar parada. Tengo que estar haciendo algo, eso sí. Al que tenga estos años tengo que estar haciendo algo. Y voy a ser otra vez mis abuelas. Por eso la machacaba yo a la nieta, que tendrían uno, porque ya se acababa la familia ahí. ¿Qué piensas sobre la muerte? ¿Qué sensación te da? Pues ya hace tres años así, llegaba a los Reyes y llegaba a fular. No, no me compraba nada. Ya dije, mañana me voy a morir. ¿Para qué lo quiero? Llegaba el otro año y lo vivo. Y han llegado cuatro y lo vivo. Este año digo, a pedir una parca, porque ya tiene algo. Porque no, claro, van pasando años y aquí estoy. Ya es, todo lo guerrido. Lo robo. ¿Qué pasa? Todavía lo voy a hacer un truco? Si no, no. No, no voy a hacer un truco. ¿Y RECOMER! Gracias.